9, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ¡Vámonos! Puerto Rico gana Puerto Rico gana Toda la semana Con Alexi Gaze Con Alexi Gaze Puerto Rico gana Toda la semana Con Alexi Gaze Con Alex y Jay Alegría, familia Vamos a jugar Tú vas a ganar Que no pare la diversión Que no paremos de bailar Que no pare Alex y Jay Que PR viene a ganar Buenas noches, Puerto Rico Mira, Bayo Me encanta decirlo Estamos en vivo También estamos en vivo Por nuestra página de Facebook Puerto Rico gana Hoy, un programa espectacular Pero los quiero invitar Mañana, mañana Va a haber el juego Colombia versus Argentina Yo voy A Colombia ¿Productor? Espera un momentito, déjame irlo de productor ¿Quién va a ganar mañana, productor? ¿Productor? Yo voy a Colombia Obviamente usted va a Argentina ¿Quién va a ganar mañana? ¿Cómo se nota que no sabe de fútbol? Argentina ¡Argentina! Colombia va a ganar mañana por .2 Mañana Exactamente, mañana Mañana Te llamo por la noche y te digo, ¿está bien? Quien quiera ver cómo pierde Colombia Ve .2 y pierde Colombia Eso lo veremos mañana Mira, hoy La vamos a pasar espectacular En este momento En el cofre La llave ganadora Hoy vamos a jugar por ¡400 dólares! ¡Dímelo, J.D. Herreras! Gracias a nuestro amigo de Rooms to Go Tu mueblería favorita Con la oferta espectacular 50 meses sin intereses En compras mayores de 599 Rooms to Go Mira, ya tengo por aquí Los dos participantes Hola, buenas noches ¿Tu nombre es? Y Ana ¿Y Ana de qué pueblo? San Germán ¡San Germán! ¡San Germán! ¡San Germán! Y por aquí tenemos A Hamilton 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 ¿De qué pueblo? San Germán ¡Oye! ¡Se llenó esto! ¡Se quedó vacío San Germán hoy! Mira Hoy En el cofre Hay 400 dólares Gracias a Rooms to Go Tu mueblería favorita Y la mayor variedad Los mejores precios La mejor calidad Y la mejor oferta De financiamiento Y esta semana 50 meses sin intereses En compras mayores De 599 dólares Más detalles En la tienda Rooms to Go Pues mira Como le estaba diciendo En el cofre La llave ganadora Hoy hay 400 dólares Porque se acumularon De ayer Que no se la pudieron llevar A mí me encantaría Brincar Porque me encanta Que la gente se lleve dinero Y la pase bien Con uno de ustedes dos Pero tenemos que jugar La llave ganadora Yo voy a hacer unos ciertos y falsos Échense para acá Yo voy a hacer unos ciertos y falsos Cada cierto y falso Que usted me conteste correctamente Usted va a tener la oportunidad De escoger una llave Que usted entienda De la 1 a la 20 Que usted entienda Que va a abrir el cofre Si usted coge de la primera Y abre el cofre Se llevó los 400 Para San Germán ¿Está lista? ¿Está listo mi amigo? En el cierto y falso Si usted contesta correctamente Yo voy a sacar una llave Que no es Para ayudarlos a ustedes O sea que van a tener Más oportunidad Tener menos llaves hayan Que no sean Pues van a tener la oportunidad De ganar ¿Está bien? Ok Primer 7 y falso Y empezó con las damas Mi amiga ¿Con qué usted anda hoy? ¿Tu mamá? Ok Ahorita te digo algo Mira Mi amiga ¿Cierto o falso? Si un escorpión Pierde su cola venenosa Le vuelve a crecer En una semana ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto No es de San Germán Los demás Ninguno saca la cola Eso es falso Eso es falso Dice por aquí Voy como Hamilton 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 El nombre de pila Del cantante Pitbull Es Armando Cristian Pérez ¿Ese es cierto o falso? Falso No es cierto Venga para acá Mi amiga Ok Cierto o falso El nuevo imperio Las películas nuevas De Star Wars Se llama La primera orden ¿Cierto o falso? Falso ¿Cierto? Cuando una mariposa Entra en la vejez Sus alas van perdiendo Su fuerza Cuando una mariposa Entra en la vejez Sus alas van perdiendo Su fuerza ¿Cierto? ¿O falso? Falso Muy bien Solo Yo voy a sacar Una llave que no es Yo voy a sacar La llave número 12 La llave número 12 No es Mi amigo Hamilton ¿Qué llave Tú entiendes Que es la llave Que abre el cofre Por los 400 dólares? La 8 La 8 Hamilton Vamos para el cofre De los 400 dólares De Roomsugou Vamos a ver Hamilton Vente por aquí La llave número 8 No pudo ser Hamilton Vamos para allá Mi amiga Venga para acá ¿Cuánto tiempo tiene? 38 semanas 38 semanas ¿Eso es cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? 9 meses ¡Ay si ya está por parir! Espérate Cuidado Tranquila Tranquila ¿Y qué va a ser el neno nena? Nene ¿Cómo le vas a poner? Liam Liam Venga para acá mi amiga Suavecito Te voy a tratar suave ¿Está bien? Ya me dio miedo Ya me dio miedo Ok Voy por aquí El director de la película Titanic Llamado James Cameron Fue el productor ejecutivo De una película De Circo del Soleil ¿Eso es cierto o falso? ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Hola! Ok mi amor Ven para acá Yo voy a sacar una llave Que no es Víjate para acá mi amor ¿Qué dice el público? Yo voy a sacar la llave Número 16 Que no es Esta no es Mi amor ¿Qué llave tú entiendes Que abre el cofre Por los 400 dólares? La 15 ¿Qué? La 15 La 15 Vamos a abrir el cofre A ver mi amiga Mi amiga Esos 400 dólares Si te lo lleva Para el bebé ¿Verdad? Para comprar las cositas Claro Muy bien Vamos a abrir el cofre Poner por el otro lado No pudo ser Voy por aquí Hamilton ¿Cierto o falso? Dice por aquí Los videojuegos De los hermanos Mira yo voy a hacer Algo con ustedes La gente sabe Me cae bien Muchachos Olvídate de lo cierto y falso Que no nos ha ido bien El cierto y falso Yo voy a decidir Mi amigo Yo saco una llave Que no es La llave número 2 No es Mi amigo Hamilton ¿Qué llave abre el cofre? Vámonos Hamilton ¿Qué llave abre el cofre? Dímelo 13 La 13 Mi amiga Venga para acá Me encantaría Que te lleve los chavitos Para que tenga las cositas Para el bebé ¿Qué llave abre el cofre? 19 19 Vamos para el cofre Vamos para el cofre Déjala a ella primero Para que Para que la chica primero Hamilton Venga para acá Hamilton Ahí está nuestra amiga Dale por el otro lado 400 dólares en juego No pudo ser Mi amiga Hamilton Una oportunidad 400 dólares en juego Si no El lunes Se acumulan Y son 600 dólares Hamilton No pudo ser Fuerte el aplauso Para los dos Gracias por estar con nosotros Éxito Muchas felicidades Y en este momento Me voy con el público Me voy con el público Mira lo que vamos a hacer Público Todo el mundo De pie A mí me encanta regalar Gracias a nuestra buena gente De AT&T Harto de quedarte Mira esperando el loading Cámbiate a AT&T La mejor red Y ahora con 5G Evolution 5G Evolution Es hasta dos veces más rápido Que LTE Pasa por AT&T Y aprovecha las mejores ofertas Yo tengo AT&T Y esto es en serio Por años Por años Y nunca me falla AT&T Mira lo que vamos a hacer Muchachos Yo tengo En efectivo 100 dólares A la persona Del público Que le suene En este momento El teléfono Y me lo levante Se lleva los primeros 100 dólares Al primero Al primero que le se levante El primero Ahí está Rápido Está aquí Cógelo ahí Cógelo ahí Por los Quítale el mute Quítale el mute ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Hello ¿Quién tú eres? Hello Jesse de Vega Baja Mira con quien tú quieres hablar Con cancel Ah Él no está Están en el baño ¿Ah? ¿Quién tú eres? El Jesse de Vega Baja ¿Y qué tú eres de él? Con cancel Mira ¿Qué tú eres de cancel? ¿Por tres años? Nada Muchacho Él está ahí Esperando tranquilo Mira ¿Y qué tú eres de él? Amigo Pana ¿Qué tú eres de él? Soy pana de él Pana de él ¿Tú eres pana de él? Pues tú sabes qué Que gracias a ti AT&T Mi amigo cancel Se llevó 100 dólares En efectivo Felicidades papá Mira Nos encanta regalar Mi amigo Venga para acá Mi amigo Mire Uno Dos Tres Cuatro Cien dólares Espérate ¿Quién tengo allá? Voy para allá 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 Gracias a toda buena gente De AT&T Tengo por aquí Cinco participantes Por aquí tengo a Nancy Por aquí tengo a Catherine Por aquí tengo a Tita Por aquí tengo a Yoli Por aquí tengo a Jessica Vírense El primer teléfono que suene Se lleva 100 dólares más El primer teléfono que suene Se lleva 100 dólares El primer teléfono que suene Y puede hablar con él Ponlo Ponlo ahí En altavoz Y no se puede caer Tengo que escucharle Y hablar con él Ahí está Entró Hello 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 ¿Quién me habla? Hello ¿Quién me habla? Sí Silca 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 ¿De dónde? De Trujillo Alto Silca ¿Y qué tú eres de mi amiga? Mi hermana ¿Esa es tu hermana? ¿Tu hermana mayor o menor? Mayor ¿Y quién es más linda? ¿Tú o ella? Ella Pues sabes qué mi amor Gracias Gracias a AT&T Tú te llevaste Mira 100 dólares Nuestra amiga Tu hermana se llevó 100 dólares Muchas felicidades Gracias a AT&T Disfruta de la mejor red AT&T ahora con 5G Evolution Mira Yo uso AT&T Muchachos Y esto es en serio Por años Yo uso AT&T por años Estoy en estos momentos Haciendo prom Ya mismo voy para Ponce Estoy haciendo prom En todo Puerto Rico Estoy por Hayuya Y la mejor red garantizado Es AT&T Yo la tengo Mira Búscala tuya rápido AT&T Fuerte el aplauso Para AT&T Mira Hoy Hoy Tenemos Juego Nuevo Juego Nuevo Gracias a nuestra buena gente De Malta El sabor de Malta India Es tan único como tú A los inusuales A los diferentes Y a los que están fuera de este mundo Los celebramos Definitivamente Cada chico Tiene un talento Único Que lo hace excepcional Nunca olviden Que como tú No hay dos Gracias a Malta Va a dar un fuerte aplauso A Malta India Que son nuestro nuevo piseador De Puerto Rico Gana Y esto A ustedes les va a encantar Escuchen bien Este Segmento Se llama Como tú No hay dos Y entonces Vamos a estar participando Con niños Usted va a poder Votar por uno de ellos tres Va a entrar A telemundopr.com Y va a votar por uno de los tres Que le voy a presentar rápidamente Ellos tienen cada uno Un talento Individual Y vamos a comenzar con Angelín Rosado Angelín Venga para acá Mi amiga Fuerte el aplauso Para Angelín Angelín ¿Cuántos añitos tú tienes? Yo tengo once años Once años ¿Y con quién andas hoy? Con mi mamá y mi hermana Mira y me dicen por ahí Que tú bailas Breakdance Sí ¿Te gusta bailar Breakdance? Sí Mucho Mira y cuánto tiempo Llevas bailando Llevo Bueno Estoy desde los siete años ¿De los siete años? Y tú nos vas a demostrar Que Cómo es que tú bailas Sí Así que nuestra amiga Es la participante número uno Angelín Rosado Entra a telemundopr.com Y puede votar por ella ¿Está lista para enseñarnos Lo que tú haces? Sí Recuerda que como tú No hay dos ¿Está bien? ¿Está lista? Como tú no hay dos Vamos a hablarle que a vete Ahí está Ya va a bailar ahí Como tú no hay Mira para participar Como tú no hay dos Es bien facilito Envía la palabra Como tú no hay dos Al 787-235-6749 Recuerda Que esto es solo Para edades de 8 a 16 añitos Este es para niños En este verano Espectacular Gracias a Marta Indy ¿Está lista ahora sí? Sí Señoras y señores Fuerte el aplauso Para Angelín Rosado Gracias por ver el video. ¡El aplauso para Angelín! Angelín, espectacular. Muchas felicidades. Te quedó espectacular, gracias. Mira, vaya para allá, sosiento. Ella es la número uno, vota por Angelín Rosado, telemundopr.com. Y en este momento llamo por aquí a Julio Gastón. Julio, ven para acá. Contigo Bongo, ven para acá mi amigo. Julio, ven para acá papá. Te estaba viendo ahorita que estabas ensayando. Julio, tú eres de dónde? De Loíza. Tú eres de Loíza. ¿En Loíza ya? La bomba, la plena. La bomba, la plena. Lo hice en la casa. Lo hice en la casa. Mira Julio, ¿desde cuándo estás tocando Bongo? Bueno, pues yo llevo tocando Bongo. Bongo empecé del año pasado. Yo no sabía tanto, pero ahora, pues, puedo hacer algo. Mira, ¿y estamos listos para participar? Seguro que sí. Vamos para allá. Siéntate por ahí. Señoras y señores, como tú no hay dos. Gracias a Marta India. Con ustedes, Julio Gastón. Awww. 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 Fuerte el aplauso. Tacho, mira que dura tú tienes la mano. Fuerte el aplauso para Julio. Venga para acá, mi amigo. Mi amigo, mi amigo, grande. Mire, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Yaciel Calderón. Yaciel, ¿y cuántos años tú tienes? Diez años. Diez años. ¿Y tocas trompetas desde qué edad? Desde los ocho. ¿Desde los ocho? ¿Y qué nos vas a tocar hoy? Hoy voy a tocar una canción que se llama Lightly Row. ¡Guau! Mira, ¿y con quién tú andas hoy? Con mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Dónde está papá? ¿Papá de pie? Papá, ¿está por ahí? ¿Está de pie? Ok. Mira, pues vamos a hacerlo. Vamos allá, vamos para allá. Señoras y señores, con ustedes, Yaciel Calderón. El aplauso para mi amigo. Miren. Fuerte el aplauso. Venga para acá, mi amigo, siéntese ahí. Usted sabe que uno de los instrumentos más difíciles es la trompeta. Usted lo sabe, ¿verdad? Miren, mi amigo, lo mejor de todo es que usted entra a telemundopr.com, vota por uno de ellos tres. Y hoy tenemos un premio espectacular. El que gane de ustedes, usted sabe que se va a llevar un espectacular Xbox. Aquí en Puerto Rico gana, así que entra a telemundopr.com y vota por uno de los tres participantes. ¡Venimos ya, mismito! Nos vamos a pausa, pero antes ya se les vieron a esos niños súper talentosos, así que entren a telemundopr y hagan sus votaciones ya. ¡Muchos premios! ¡Muchos premios! ¡Muchos premios! ¡Muchos premios! ¡Muchos premios! ¡Muchos premios!